Las estaciones de esquí Gran Valera y Ordino Arcalís encaran las navidades con optimismo gracias a las nevadas de los últimos días que aseguran unas condiciones de nieve excelentes para disfrutar al máximo de una escapada en familia o con los amigos. La verdad es que con esta nieve que ha caído en los últimos días no solo la cantidad que ya estamos por encima de dos metros sino también la calidad como podéis ver una nieve polvo de enero prácticamente maravillosa y esta cantidad asegura también que vamos a tener una navidad muy muy buena desde el punto de vista de calidad de nieve. En cuanto a las medidas COVID adoptadas por la estación, los responsables destacan la excelente predisposición de los visitantes ante las medidas para acceder a las instalaciones ya que el objetivo es disfrutar de la nieve y la montaña en un espacio seguro. Bueno, respecto a las medidas COVID la realidad es que ha funcionado todo muy bien durante los primeros días, el puente también, no ha habido colas adicionales, la logística ha funcionado bien, la gente ya está acostumbrada. Los que se animen a desplazarse a la estación andorrana podrán acercarse a la que es la gran novedad de la temporada, el renovado Lavarset, un espacio gastronómico y de ocio. Esta temporada el conjunto de estaciones que conforman Gran Valida Resort ha estrenado también los Precios Dinámicos, una estrategia que ya es habitual en hoteles y aerolíneas y que el dominio andorrano ha introducido ahora en el sector de la nieve de la península.